Y Eduardo Zaplana, que está detenido, y vamos a ver qué decisiones toma la juez que investiga este caso, esta operación perial. El suma y sigue de los casos de presuntas corrupciones. Le pregunto a Fernando Gónega esta mañana qué representa la caída de Zaplana y cómo afecta al PP de ahora, de Rajoy. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Salsina. La caída de Zaplana, dando por supuesto a la presunción de inocencia, es la representación de una época en que, según podemos comprobar, en la España política se robaba con fluición. Y por lo que vemos, se sacaba fácilmente el dinero a paraísos fiscales. Se construía mucho, se hacían proyectos faraónicos, había empresarios dispuestos a pagar y había políticos dispuestos a cobrar por las concesiones de obras y servicios. La inspección no tenía ojos ni oídos y las leyes de contratos hacían de la obra pública un coladero de toda corrupción. Se miran las fotos de la época y resulta bochornosa la cantidad de servidores públicos acusados o investigados. En el caso de Zaplana, el rumor de largos años precedió a la noticia y parece que el dinero obtenido de comisiones no iba destinado a financiar al partido, sino al enriquecimiento personal. Si es cierta la cantidad publicada, Zaplana obtuvo mordidas de casi dos millones de euros por cada año que presidió la comunidad valenciana después de decir que él necesitaba mucho dinero para vivir. Otro caso que viene a dañar la imagen de la clase política y otro caso que le hace pagar un precio injusto al presidente Rajoy. Apenas hay casos de corrupción en sus años de gobernante. La mayoría son de etapas anteriores, pero ensucian a su partido. Aumentan la desconfianza de la sociedad, la desmoralizan y, como estamos viendo, al PP le provocan un terrible desgaste en un tiempo que empieza a ser electoral. Hasta luego, Fernando. Hasta las ocho y media. Son las 7 y 20 minutos, son las 6 y 20 ahora mismo en Canarias. Están escuchando Don Nacero. Están escuchando Don Nacero. Son las 8 y 20 minutos, son las 6 y 20 minutos, son las 2